No como las papas. ¿Por qué? Porque las papas no son saludables. ¿Verdad? Sí. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Ah, vivir en televisión, cominar y cocinar los pasteles, sentirse en la sofá. ¿Quieres llevar una bienesada? Sí, quiero. ¡Me enseñas! Primero, debe comer la camina sana. Era gorda. Pero empecé a comer la camina sana y entonces perdí peso. ¿Conoce a Whole Foods o Trader Joe's? Sí, conozco, pero Trader Joe's y Whole Foods son muy caros. De acuerdo. Pero ese es el precio de la salud. ¿Puedo comer el pan, los dulces, los pasteles o el queso? No, no los coma. Solamente come las verduras y el pollo. Las verduras. Sí, por ejemplo. La lechuga. Los frijoles verdes. El brócoli. Y los tomates. No lo quiero comer. No. No. Me lo das. No. No. Me lo das. ¿Ejercicio? No puedo hacer ejercicio. Sí. ¿Sabe dónde está el dedman? No. No sé. Y no quiero saber. ¡Ay, caramba! NoES. ¡Me lo Sehr! hacer el yoga. También debe correr en la caminadora. Estoy muy cansada de hacer ejercicio. Es muy difícil. Y finalmente debe levantar peso. Ahora sé cómo llevar una vida sana. Me gusta comer las verduras, las frutas. Y el pollo ya no como los dulces, los pasteles o el queso. ¿Verdad? ¿Cuál es tu comida favorita? Ahora mis comidas favoritas son las lechugas y las manzanas. También bebo mucha agua todas las mañanas. ¡Dios mío! ¿Con qué frecuencia hacer ejercicio? Hago ejercicio todos los días. Ahora, en mi tiempo libre, levantar pesas, correr en la caminadora y hacer aeróbicos. ¡Fabuloso! ¿Así que en tu tiempo libre ir al gimnasio? Sí, también paseo en bicicleta al aire libre y doy unas caminatas en el parque. ¡Bueno! ¡Verdad! ¡Gracias por enseñarme! ¡De nada! Si come la comida sana y hace ejercicios todos los días, ¡puede llevar una vida sana!